El círculo de empresarios ha cumplido en el 2012 35 años, que es una edad en las personas, es una edad que representa una primera madurez. Yo quiero ver así también la trayectoria del círculo de empresarios, estos primeros 35 años, como una primera madurez. Ha contribuido y además muy apreciablemente a la modernización de la economía española y también al fortalecimiento institucional de nuestra democracia. Nace en un momento crucial, 1977, casi escuetario, por días, por semanas, de los acuerdos de la Moncloa, donde lo que estaba en juego era la conquista de las libertades y de un régimen democrático para España. Y había que, una de las exigencias para conseguirlo, para crear las condiciones adecuadas, era hacer una política de saneamiento y de reformas estructurales. Y ha cumplido los 35 años, en otro momento crucial, 2012, para la suerte de la economía española y para la suerte de la democracia española. Si entonces se trataba de sanear y reformar para hacer posible la democracia, me permito decir que ahora, de lo que se trata es de corregir políticas de ajuste para darle calidad a la democracia. El círculo de empresarios ya ha conocido cinco ciclos políticos, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha después, y hasta cinco grandes tramos desde la perspectiva económica. El que arranca del final del franquismo y el comienzo de la transición, 76-77 precisamente, llegará hasta el 84, el que es el ciclo de la crisis industrial, el de prepararnos para incorporarnos entonces a las comunidades económicas europeas, el que arranca precisamente, coincidiendo casi con la firma solemne del Tratado de Adhesión a la Unión Europea, en el verano del 85, llegará hasta el 93, cuando el ciclo de crecimiento de la segunda mitad de los 60, y muy importante, cede, pierde vigor y entra en recesión en el curso del 93. Un tercer gran tramo, casi 16 ejercicios, entre el 94, cuando comienza titubeantemente primero la recuperación, que se va a firmar posteriormente, y conoce un largo ciclo de crecimiento, 12-14 años, hasta el año 7, mediados del 8, y, digamos, se puede poner su punto final en el año 9, en el año 10, cuando la economía española conoce los peores registros, sobre todo el año 9, y hay un cuarto tramo, que es el que arranca con las primeras medidas de ajuste a partir de aquella primavera del año 10, y se continúa, va a continuar durante el año 11, durante el duro verano del 12, hasta llegar hasta hoy, en donde finales del año, de otoño del 13, la economía española puede empezar a pensar que el rumbo hacia una recuperación está bien orientado, se ha puesto rumbo hacia ese horizonte promisorio. Hoy tengo el honor de presentar el libro 35 años del círculo. El círculo de empresarios nació con la intención de acercar la sociedad española a lo que era el mundo del progreso, con el protagonista, el empresario, las empresas y el libre mercado. No podemos siempre hablar de lo que nos falta, pensemos también en lo que hemos conseguido. Es verdad que hace 35 años, cuando el círculo empezó con estas ideas, la situación en España era enormemente intervencionista, era un país bastante cerrado a la economía exterior, no contaba con el mundo como una unidad de la que formaba parte, y el recorrido de estos años ha sido enorme. Hoy la empresa española es internacional, es innovadora, han entrado las multinacionales, somos una potencia en muchísimos sectores, somos líderes en muchos sectores, y sin embargo, el camino que nos queda es grande, porque toda la idea nuestra es el gobierno y las administraciones públicas deben ser facilitadores de la iniciativa privada, y sin embargo, aunque el porcentaje en el peso del PIB no es enorme, siguen teniendo un afán regulatorio que muchas veces lo que hacen es imposibilitar, dificultar el desarrollo de esos factores de progreso que son las empresas. En este libro que presentamos hoy, contamos cuántas propuestas hemos realizado, en qué medida hemos conseguido convencer a quienes luego nos regulan de la bondad de nuestras propuestas y también de las partes en las que necesariamente hay que hacer enormes mejoras. Hemos hablado de educación, hemos hablado de déficit público, de consolidación fiscal, hemos hablado de impuestos, hablamos de seguridad social, de pensiones. No hay tema que no afecte al mundo de la empresa. La contribución del círculo nunca habría sido posible sin el compromiso de todos sus socios. Han dedicado tiempo, esfuerzo, pensamiento, siempre han estado ahí para colaborar en aquellos asuntos de los que cada uno era especialista. También tenemos que agradecer el compromiso de la corona desde la fundación. El rey en persona ha contribuido desde el principio, acompañándonos en muchos actos, pero también el príncipe. Y ahora, este año 2014, en la que el rey entregará un premio a la trayectoria empresarial, porque se trata de contar que los empresarios son factores de progreso, son los que crean empleo, son los que dan valor a una economía dinámica. Y el rey, una vez más, nos apoya poniendo su premio al servicio de esta imagen que queremos presentar a la sociedad española.